Aquí va a ser el chef, este Pepín, va a ser su cinche magia con ese pinche sartén. Vamos, chef. Ay, joda chingada, se ve preciosa. Otra vez, chef. Ay, joda chingada. Como le dice, no dice, ¿verdad? Como le dice, chécate, 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 chécate cómo le hago. Ay, joda chingada, como tú, chef, no hay otro cabrón, o otro más pendejo. ¿No?